...de que son todas saturadas, nos da la esperanza, si llegamos y vamos con una anunción, va en la casa. Pero yo me pregunto, ¿por qué se les vio ayer estos papeles? Porque nos los van para conseguir un trío para que desde aquí se faciliten. ¿Y cómo puede la consejería no mandar unos papeles que a priori ya están copados? Pero es un riesgo. Y por el día final, todos los días como a porro y ya estáis, lo que hacen de mal. Hombre, ahora vas tú con esto, pero alusiones, que tienen una posibilidad y ya resulta que no tienen nada. O sea, están 13 años como en el chiquitito. ¿Por qué? Porque no tienen frecuencia, ¿no? Mercura, ¿no? Nos vamos a meter fuego a la iglesia.